Sí, siempre veo Sport de Deportes, la verdad que, bueno, sigo tu video, sigo el canal y bueno, la verdad que siempre... ¿Cuál es el personaje que más le gusta a Renzo Saray? Me gusta mucho el que me hizo reír, ese que dice, no, Narnia, ese siempre me hace reír. Mirándole en cámara un no Narnia para Sport de Deportes. No, Narnia. ¿Todo bien, loco? ¿Vamos a Narnia? ¡No, Narnia!